Huele a obo Huele a obo? Si, ahora Huele a obo Huele a obo ¿A huevo? Huele a obo ¿Qué es obo? Esta ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy Como ya vieron en el título Vamos a reaccionar a albures mexicanos En este video Tengo tres invitados especiales Que han salido en varios videos Pero hoy también tenemos a Dina Que se unió a reaccionar a albures mexicanos Me apetecía Pero es que siento que los voy a ver venir A ver, Miriam En el último video Demostró que entendía todas a la primera O sea, Miriam es de mente sucia Soy una profesional Es una profesional Y Dina yo creo que también va a entender todas Yo soy una profesional en todo lo sucio Entonces Quiero ver porque en verdad hay palabras que a lo mejor Dina no entiende No sé si la va a entender o no Porque nosotras Algunas en verdad que no entendíamos Pero por las palabras Que son diferentes Que usamos nosotras aquí Pero bueno, vamos a probar Entonces Vamos a empezar Yo hice una encuesta en Instagram Y pregunté algunos de los albures más difíciles Así que Ustedes han puesto algunos Es verdad que los subí hace poco Porque justo ahora Nos vimos y dijimos ¿Por qué no grabamos una video de reacción? Surgió un poco De un día para otro Entonces no me dio tiempo De ponerlo con antelación Pero bueno Hay bastantes ya Como pueden ver Vamos a intentar Probar con esos primeros Y si no tengo una lista aparte Así que Vamos a empezar Vale chicas Voy a empezar con el primer albur Que es El marino loco El marino loco El marino loco Y ha empezado ya A ver A ver yo no entiendo La verdad Este es muy complicado El marino loco El marino Como que Marino A ver yo pienso que Está loco El pene loco Lo único que pienso Como el submarino Porque no está circuncidado La verdad es que Esta sí es complicada O sea Yo tampoco la entiendo Bueno Primer albur fallido 0-0-0-0 No vamos a jugar con puntos Porque si no Voy a perder ¿O sí? ¿Conoces el queso badota? El queso badota ¿Queso badota? En plan Queso badota Te estuvo bien Yo pienso mal Yo pienso más en el requesón Ay que hago Ay que hago Por eso yo creo que hay que pensar En palabras que usarían Los mexicanos Por ejemplo Te sobo Lo diría un canario Pero yo creo que un mexicano También O sea Es por la palabra mexicano Yo creo Le dan más sentido A los mexicanos Claro Porque nosotros Que sobada En plan No A ver Que sobada En plan Obada De suéctrica Claro Porque para nosotros Sobar es dormir Me eché una sobada Me dormí la siesta Aunque bueno Si lo piensas Luego dices Coño En la siesta había un sobón También Y si piensas Pero no se usa Claro Pero no se usa tanto Entonces por eso Es un poco más complicado Vale voy a seguir Lomas Ajeas Es una ubicación Lomas Ajeas Lomas Ajeas Claro Lomas Ajeas Y Lomas Turbas Lomas Turbas Lomas Turbas No se confundan Es una ubicación Sí Es muy fácil Lena ¿Qué tela prefieres? Tela travieso O tela hundo Que bastón Para tu vestido Tela bastante Madre Super basto Es un buen albur Para alguien Que no entienda Nada de albures Pero es muy fácil Vale un nombre Alma Marcela Gozo Alma Marcela Gozo Alma Marcela Gozo Alma Marcela Gozo Eso es como lo de El chico que se llama Hay Tortilla Sí Sí es como el nombre de Serena Me gusta lo de Hay Tortilla Hay Tortilla Porque es Hay Tortilla Y luego que también está Hay Tormenta ¿Por qué? Hay Tormenta Esa era mi broma De cuando la peje Ya pero ese es un albur Yo creo que eso no es albur Porque no es sexual Ah vale Pero claro Quiero que me aclaren eso Tiene que ser sexual Sí es como connotación sexual Siempre Yo creo Ustedes corrijanme Analiza Melchoto Dios que bastón Analiza Melchoto Sí bastón Horrible Eso lo creen los mexicanos Siempre es un nombre Analiza Melchoto Como el verga larga Que salió en el vídeo anterior Imagínate que te llamas así real Y te llamen por el micrófono En la orla Y te digan El verga larga Como Rosamela Rosamela no ¿Cuál es el pájaro más caballeroso? El que se para para que te sientes El que se para Claro Para que te sientes Obvio Vale Esta es muy típica Y creo que salió en el otro también Pero quiero decirla por si acaso Si sientes feo cuando me voy ¿Qué sientes cuando me vengo? Ay Eso te lo juro que han salido En flechas de canciones de reggaeton Sí Esa es la que salió En la de Rosalía Salió Es que creo que ustedes No han visto el vídeo chicos Los que han comentado aquí Por favor los que están viendo este vídeo Vayan y síganme en Insta Si no me siguen Porque necesito vuestro apoyo Bueno su apoyo Yo necesito ser apoyada Necesito su apoyo Para que cuando haga una encuesta Ustedes que ven los vídeos Son fieles seguidores de YouTube Me ayuden en Insta Porque entonces hacemos los vídeos perfectos Vale ¿Quieres a Carlos? ¿Quieres a Carlos? ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? ¿Estás metiendo otras letras y todo? No ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? Pero claro si dices ¿Quieres a Carlos? No No te llega Y encima un canario Que ni siquiera dice la S ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres sacarlo? Vale ¿Las manzanas reducen peso Y el plátano tallas? Está bien evidente No lo pillé tía Vale piensa Las manzanas reducen peso Y el plátano tallas Ah vale 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 Hostia tía Vale Vamos con frases Vale No es el mismo El consulado general De Chile Que el general Con su chile al lado Al lado Que el general Con su chile Su chile Su chile Su chilito Su chiliti Le echan palos Y no es fogata Le echan palos Y no es fogata En la que le pegan A lo mejor No pero yo creo Sí Pero como que palos Yo creo que es palos Siempre que le meten Sí ¿no? Y no es fuego Y no es una fogata O sea no estamos en una fogata No estamos intentando hacer fuego Estamos intentando La volvamos a vernicar Sí yo creo ¿No? Sí Podría ser No es mal educado Pero escupe Me gusta Oiga señorita ¿Gusta que te dé ramo blanco? Que te dé ramo blanco No Gusta té de ramo blanco Gusta té de ramo blanco Si te gusta el té De ramo blanco ¿Y qué digo yo? Gusta que te dé ramo blanco Bueno Que te dé un ramo blanco También Sí claro Un ramo blanco De flores Vale La vida está cada día más dura Me gustaría ver a tu hermana En mi pellejo A ver En mi pellejo La palabra pellejo me da asco Ya es que me recuerda Algo fofo ahí Algo No se apene Siéntese a leer Al final lo estoy leyendo No tal cual No se apene No se apene Vale Dime cualquier palabra Y te la rimo Ah Cualquier palabra Y te la rimo Y te la rimo Vale Y yo en plan ¿Qué? ¿Qué? Vale vamos a hacer uno Que es como una frase Un par de frases En la mesa con los amigos Le dices a uno ¿Te molesto con el chile? Es que me agarra lejos O sea Con el chile Sí ¿No? Sí, sí En plan Pero es que lo tiene demasiado grande Te le molesta No entiendo No pero como que Estás en la mesa comiendo Y le dices Oye me pasas el chile Pero que te decir Me pasas el chile Y dices Oye te molesto con el chile Es que me agarra lejos Vale Pero en verdad Estás diciendo en plan Como te molesto con el chile Pásame la penga No como Yo creo que es como que Sí como que Si le molesta A lo mejor que está muy cerca No sé No ¿Querés que ya? Pero vaya penga Como 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 Vaya Prende Se levanta y lo pone en la mesa ¿O cómo? Te quiero Me vas así también ¿Me pasas los frijoles de apisaco? De apisaco De apisaco ¿Me pasas los frijoles de apisaco? No Me pasas los frijoles de apisaco Necesitamos ayuda con esta frase Sí La verdad Esto sí Se nos complica Apisaco Saco Ni idea Me pasas los frijoles de apisaco Vale Bajo hasta los talones Te lo bajo hasta los talones Bajo hasta los talones Sí Eso sí Eso no me parece raro Bajo hasta los talones Me vas a bajar el cuero ¿Qué haces? Vale Vamos a seguir con nombres Porque ya las frases se acabaron Santiago Rico Hago rico Santi Te lo hago rico Santiago Rico El te lo hago Lo que me inventa Santi Llámame Y te lo hago rico Santi Te lo hago muy rico Alma María Rico Elma María Elma María Elma María Elma María No sé cómo sea así ¿Qué pasó? Vale, a ver El chico temido del vecindario ¿Por qué será temido? El chico temido del vecindario 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 No, yo creo que no Yo ya por todas las tendré teniendo chicote la verdad Vamos a comprobarlo rápido Pero ¿por qué chicote? ¿Le van a llamar chicote a eso? No, el chicote... Nada, estuvimos investigando y no encontramos la respuesta correcta El significado de esta albur Entonces queremos que si es posible nos digan la respuesta Porque claro, Miriam tiene una teoría, nosotras otra y no sabemos... Obviamente el de Miriam tiene sentido El chico temido del vecindario Pero es realmente lo que dice Entonces no hay ningún juego de palabras Yo pienso que es el chicote Si, el chicote, queremos que nos digan si es posible que al chicote se le llame... Eso Lo veremos en vuestros comentarios Lo veremos, lo descubriremos ¿Cómo es? No me sale Vale A ver Nadie lo hace como yo Uh, qué albur Albur ahí echándonos No he avisado Vale, no es lo mismo Huele a trastes que atrás te huele Yo me amaba, me asco Sumo Zotlán, el grande Sumo Zotlán, el grande ¿Tlán? 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 ¿Tlán, el grande? ¿Tlán? 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 ¿El grande? No, el grande no puede ser Tiene que ser grande No, no entiendo el sentido Ni idea Tela de joir Tela de joir Tela de joir Telas tacho Telas tacho Telas poncho Oye, chicos, échame una mano con mi trabajo, por favor Yo ¿Qué? Con mi trabajo Con su trabajo Sí, pero Ah, vale, claro La que le ayude Con mi trabajo Échame una mano con mi trabajo, por favor Ah, vale, échame una mano con mi trabajo Que le ayude Por favor Te voy a echar, pero a perder Te voy a echar, pero a perder Porque te va a romper O te va a echar, pero a perder Te voy a echar algo Te va a reventar Yo creo que te voy a reventar Te voy a echar, pero a ver Vale El que tiene cara de ojo El culo, ¿no? El asterisco Ahora voy a hacer preguntas así random Que a ver si Conocimientos básicos, dice aquí Que todo el mundo debería saber Pero espérate Antes de decir eso Que ya es lo último Quiero hacerle una pregunta a Dina Huele a obo Huele a obo Sí, ahora Huele a obo Huele a obo ¿Qué me dirías? ¿Qué huele a huevo? No, pero me preguntarías algo en plan ¿Qué? A mí me dicen que huele a obo Así te digo Huele a obo Y tú quieres saber ¿Qué es eso? ¿Qué me dirías? A ver, mi reacción original Real Sería Dúchate Real ¿Qué me dice huele a obo? Y yo, pues cariño Vamos a la dulcita Vale, pero una pregunta ¿Qué sería? ¿Te diría a huevo? No Huele a obo Huele a obo Al burrete a ti misma Huele a obo Sí, en plan Pregúntame ¿Qué es? ¿Qué es obo? Esta ¿Por qué hago? ¿Qué es obo? ¿Qué es obo? Frente es que obo ¿Qué es obo? ¿Qué es obo? Ah, qué es obo Claro Pero no sé canarias Claro, es que nosotras No decimos la S Entonces ¿Qué es obo? ¿Qué es obo? Claro, yo ¿Qué es obo? Y ella ¿Qué es obo? No, es que tiene que ser ¿Qué es obo? ¿Qué es obo? ¿Qué es obo? ¿Qué es obo? Esta Bueno, vale Estuvo bien Vale, primera pregunta Vuelas, coño Vuelas, polla Vuelas, huevos A ver, lo de huevos Sí lo pensé yo La primera vez que nos dijeron Dije A obo A huevos Y no ¿Cuántas venas tiene el pene? Tres ¿Tres? No se lo sabe ¿Y tú, cabrón? La anatomía Digo un número Tres Dos No Vale, 700 Pero visible Visible Ya, ya Visible, sí Las buenas venas Las buenas Pero conozco Una, tía Conocimientos básicos, chicas ¿Cuántos nervios tienen los glúteos? Guau Digan un número El que quieran Cincuenta Tres Más Más Tiene ciento cincuenta Mil y pico ¿En cuántas partes se divide la espalda? Cuatro El lomo, lomito y lo mío ¿Lomo, lomito y lo mío? ¿Es como cachotecafone de vaca o qué? El lomo, lomito y lo mío Vale Vamos a preguntar cosas sobre pájaros, ¿vale? Vale ¿Qué tipo de pájaro? ¿Cuál es el nombre del pájaro que quema el maíz? La gallina Pájaro galiente Piensen El pájaro que quema maíz Microondas El pájaro quema maíz Ajá Quema maíz Vale Quema maíz Quema maíz El pájaro quema maíz El que lleva tenis El que lleva tenis O sea, el que lleva zapatos El pájaro con Sonador Con suelas Ah, con suelas El pájaro con suelas Y el pájaro con suelas Vale, a ver, a ver esto Este es fácil, yo creo En plan, lo pueden adivinar ¿Cuál es el pájaro que quema madres? El pájaro que Pegue con madre Y que sea sexual Pero no madre, sino una forma de madre El pájaro con mamás El pájaro que va más Yo ¿Cuál es el? Bueno, ahora ¿Cuál es el pájaro que más El pájaro más caballeroso? Lo dijimos antes El más caballeroso El pájaro el que te sienta El que se para El que se para el que te siente En serio Vale, vale ¿Cuál es el pato más grande? Este no lo pillo y lo he leído A ver O sea, yo no lo pillo Pero a lo mejor lo pillemos El pato negro El pato negro Ah, vale, si lo pillo, claro El pato, el de los negros El pato, ah, vale Tienes fama Eh, pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que me reí un ratito Dina, la verdad es que Muy bien En verdad no los esperábamos Y Miriam obviamente también Y Thais y yo Dina nos ha superado Thais y yo A veces como que Nos cuesta más Nos cuesta un poquillo más Pero bueno, yo en verdad Tenemos a los profesionales que nos ayudan Si somos Es la más cochina Los más cochinos Cochinos negros Yo, los que Han escuchado la historia Que Dina y yo Dijimos de mi padre Que cuando nos llamó cochinos Sabrán por qué Por qué lo decimos Y nada Espero que les haya gustado Les dejo aquí Nuestros Instagram Para que nos sigan Dejen su like Si les ha gustado Compártanlo Si quieren ver más videos De nosotras Y hasta el próximo video Recuerden Ah, vale Antes de despedirme Recuerden que Tengo el nuevo canal De reacciones Donde vamos a estar subiendo Video reacciones De todo lo que ustedes propongan Así que Si quieren comenten Todos los videos A los que les gustaría Que reaccionáramos Y lo haremos Chao Chao Mira, déjenme algo bonito En los comentarios Que yo sé que no soy la más guapa Pero que soy hostida ¡Suscríbete al canal!